Tú le puedes explicar a la gente, porque se dice que tú no eres delincuente. No sé yo que lo mató, fue él que lo mató. ¿Quién fue el que lo mató? Él fue la madre. Pero, ¿en el carro qué pasó? No sé, nadie me dijo que lo habían atracado ahí, fue. ¿Pero por qué niño besó él? No sé, nadie lo estaba en esa vaina. Pero, ¿en el carro fue la discusión que hubo? Sí. ¿Y qué se decían ellos, Diego? ¿Qué se decían ellos? Pues, tenemos entendido que tú no participaste, Diego. No, yo no tuve que ver con él, sé, nadie. Yo se la mañana salía a comprar ahí, y yo tuve que ver, no me cancilla la oposidad. ¿Por qué? El carro, aquí me tenés, aquí me tenés, aquí me tenés el carro, Diego. Ahí, 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 el carro. ¿Qué tú tienes que decirle a los familiares de este momento, Diego? Yo soy inocente, que yo no estaba aquí con eso, yo no sabía lo que iba a pasar. ¿Tú ya estabas preso anteriormente, Diego? No, nunca me había dado después de acá, me quedé preso. Nunca, nunca. ¿Quién quiere involucrar a ti en ese todo? Yo no quiero involucrar, yo no sé de eso, nada. Hermano, ¿qué fue lo que pasó hoy? No me mató a nadie, yo no sé, el pelotero, nada. ¿Pero qué fue? ¿Pero tú andabas con el pelotero en el carro cuando mataron a ese pobre? No, yo no sé, yo no sé, yo no maté a nadie. ¿Pero qué pasó? ¿Quién fue que lo mató? No, 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 no. ¿Pero quién lo mató? ¿Quién fue que lo mató, mi amor? Pero Diego, ¿quién es que te está involucrado? El pato, el pato. El pato. ¿Por qué? La policía, Diego. ¿Por qué? La verdad que, ante los hechos de sangre, y cada día se amplifica en nuestro país una tragedia tras de otra. Y, como digo, hacia dónde va el nivel de descarrilamiento, deterioro progresivo de la sociedad dominicana. ¿Quién diría, o quién, pues, pensaría, a esta altura de juego, un nivel tan elevado de degeneración, las consecuencias, como digo, catastróficas y serias? Miren esa tragedia. Le damos seguimiento. La muerte de ese joven, que ya hemos hablado con relación a ese caso, eso ha marcado una familia, la muerte a balazos, de Darwin Díaz Valerio. Ese caso, ese joven de la zona de Cienfuegos, Darwin Díaz Valerio. ¿Por qué esta tragedia involucra a un, escuchen esto, por qué ya se habla de una tragedia que usted va a pensar, y hasta dónde se irán nuestros jóvenes encaminándose? Pues, escuchen, la policía busca a un ex-prospecto de los CUS de Chicago, de los cachorros o los cachorros de Chicago. Ponga, maestro, la foto del joven. Míralo ahí. Él es Joseph Franklin Alcántara. A propósito, eso fue el día en que firmó con los cachorros de Chicago, año 2022. Ese joven. Y la policía lo busca activamente, porque él está involucrado en el asesinato a balazos de Darwin Díaz Valerio. Ese joven es prospecto. ¿Qué ocurre? Según las autoridades, Darwin Díaz Valerio, escuchen, Darwin Díaz Valerio, bajar acá maestro, le había tomado prestado entre cien mil a ciento cincuenta mil pesos. Prestado. El monto no se sabe exactamente, pero ronda entre los cien a ciento cincuenta mil prestado. ¿Qué ocurre? Que se da una discusión entre ellos y uno que la policía apresó, que lo vamos a presentar más adelante y que se está defendiendo, donde dice que no tiene nada que ver con eso. ¿Y de quién se trata? Escuchen. ¿Tú le puedes explicar a la gente? Porque se dice que tú no eres delincuente. No, yo no, que lo mató. El poeta que lo mató. ¿Quién fue el que lo mató? El poeta. Pero, ¿qué? ¿En el carro? ¿Qué pasó? No, sé, nadie me dijo que lo habían atracado ahí, poeta. ¿Pero por qué le inocen eso? No, sé, nadie, yo no estaba en esa vaina. ¿Pero en el carro fue una discusión que hubo? Sí, no había nada. Sí. ¿Y qué se decían ellos, Diego? ¿Qué se decían ellos? Ya, pues nunca había. Pues tenemos que decir que tú no participaste, Diego. No, yo no tengo que ver con eso, nadie. Yo se la mañana salí a comprar allá y un poco más, yo no me cancilla lo puedo dar, que ya me voy a sacar. ¿En el carro a quién me tiene el carro, Diego? A él. A él. ¿En el carro? ¿Qué tú quieres que decían a los familiares de este momento, Diego? Yo soy inocente, que ya no estaba en el carro con eso, yo no sabía lo que iba a pasar. ¿Tú hubieras estado preso, a tener en mente, Diego? No, nunca en mi vida, después de acá me quedé preso. Nunca, nunca, nunca. ¿Quién quiere involucrar, tienes esto? Tengo que involucrar, yo no sé de eso, nada. Hermanos, ¿qué fue lo que pasó hoy? ¿Por qué? No, nadie, ya no sé, ¿y el pelotero o no? ¿Pero qué? Sí, pero ¿qué fue? ¿Pero tú andabas con el pelotero en el carro cuando mataron a ese pobre? Yo no sé, no sé, no lo maté, nada. ¿Qué? ¿Pero qué pasó? ¿Quién fue que lo mató? ¿Quién? ¿Un balotra? ¿No fue eso? ¿Pero quién lo mató? ¿Quién fue que lo mató, Guillermo? ¿Quién balotado? Diego, ¿quién es que te está involucrada? El pato, el pato, el pato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, el muchacho se defiende. Ahora, ¿qué ocurre? La policía ha informado que Alcántara buscó a Díaz Valerio a su casa. Se van en un carro, ese vehículo. A propósito, un apodo que tiene el joven, de igual manera el castigador, así también tiene el apodo el joven Alcántara, a quien la policía activa la búsqueda, porque está según la policía involucrado en el asesinato de Darwin, por una supuesta deuda. Y esa es la persona que ha informado a la policía. Maestro, el vehículo, por favor. Ese es el vehículo donde asesinan al joven. ¿Y qué ocurre? Que el joven resultó herido, el prospecto o es prospecto resultó herido, se disparó, según la policía, de manera accidental, con su propia arma de fuego, y que luego le disparó al joven Díaz Valerio. ¿Están escuchando? ¿Cómo el móvil de todo esto? La policía establece que se le habría escapado un disparo al joven, el beisbolista, como se le conoce, el castigador, y que esto, de igual manera, le molestó y que terminó disparándole dos veces en ese vehículo al joven Díaz Valerio. Ahora, cuando se le preguntó al vocero de la policía, con relación a esta tragedia, una tragedia tras otra, en la sociedad dominicana, y que involucra a este joven beisbolista, Alcántara, conocido como el castigador en su mundo, escuchen lo que dijo el vocero de la policía. Bien, se les recuerda que esta dirección civil central de la Policía Nacional recibe una denuncia por desaparecido el día 21 del presente mes y año, siendo el 22 donde se encuentra el cuerpo sin vida de tal Winn Díaz Valerio. En el día de hoy, la Policía Nacional ejecuta la orden de arresto número 03822-2023, en contra de Diego Aníbal Rodríguez Martínez, de 19 años de edad. Esta persona, quien es primo del hoy prófugo José Franklin Alcántara Martínez, alia El Pelotero, a quien se le hace un llamado que se entregue por la vía que se entienda del hogar. Más sin embargo, Diego, al momento de ser apresado, admite que él era el conductor del automóvil que se encuentra ya detenido en esta Policía Nacional, donde se ejecuta a Díaz Valerio. Este carro, quien fue ocupado por la policía científica, es un Hyundai modelo Sonata I-20 color gris. Al carro dentro, en la inspección, encontramos un casquillo 9 milímetros, un proyectil, de igual manera una gorra azul y dos manchas de sangre. El móvil todavía se mantiene, que fue por una deuda. Hasta el momento, el móvil se mantiene, que fue por una deuda, deuda que estaba siendo cobrada, y se dio una discusión dentro del carro que tenemos aquí en cuestión. Cabe resaltar que el pelotero esté herido en una mano, de dicha discusión resultó herido de bala también en una mano. Ya se complica la situación en nuestro país, y ya mire ese otro caso. Muy lamentable, de verdad que sí. Para estar al día con nuestras noticias, análisis y comentarios, no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube, Miguel de Apo, y activar la campanita de notificaciones. ¡Gracias!